Así a la perfección le pegó. Entonces ahora se la deja a Bruce Bartholet, que es experto en saltos. Le pega la puente. Luego lo va a volver a hacer, va a meter las bolas en el centro con puente. Luego lo va a volver a hacer y meter las otras bolas. Aquí está uno. Ahora sí puede poner el puente de la mano en la mesa. Ahí están cinco, entonces luego uno más. Y ahora tiene que cambiar a la zurda. Y la blanca tiene que entrar también. Entonces tiene, va a botar una vez, pegarle la uno y embocar. Va a botarla dos veces, pegarle la dos y embocar. Luego la va a botar tres veces, pegarle la tres y embocar. Y luego, ahí está. Y ahí está. La coordinación que tiene que tener uno. No lo puede creer Andy Seagull que juntó ese tiro. Está sobre el billete. Este truco, perfecto. Todos a la misma velocidad. Pero falló el primero y el último. A ver, aquí va. Bueno, al final de cuentas, las seis, siete, ocho y nueve van a entrar a la misma tronera. Vamos a ver si esto no afecta el tiro. Tres vueltas a la mesa. Y antes de felicitarlo, es el capitán estadounidense.